Bueno, con respecto a la iniciativa Empresa Ciudadana, pues es una iniciativa muy interesante. Cebec a su vez está trabajando por el cambio cultural en las organizaciones, con lo cual, bueno, pues creo que es muy complementario a la estrategia que desde Cebec también estamos desarrollando para facilitar a las pymes el acceso a que puedan implementar sus políticas de responsabilidad social. Entonces, bueno, pues esto puede ser un instrumento más. De hecho, lo descubrimos en este proyecto pro bono que desarrollamos con Alboan y nos pareció que era muy oportuno trasladarlo a una sesión importante. ¡Gracias!